Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar el arco. Le queda todavía media hora el compromiso. Santos se queda nuevamente con el control de la pelota sobre la banda. Perdieron la pelota. Esto puede terminar en gol. Gran pase puede ser. Más atrás el cinturin. ¡Entró gol! ¡Gol! La gente no cabe de emoción. Iban perdiendo por dos goles. Han dado vuelta al partido. Lo han empatado. Quieren ganar. En la pizarra la evidencia de este festival de goles. Dos a dos. Cuidado que pueden terminar en gol. Pase bastante peligroso. Se convirtió en un muro el muchacho. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Estas contras que no pudo ser han recuperado el balón. Esa pelota que va por la banda. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Guarda que viene el cinturón. Era una jugada peligrosa. Era, digo. Viene el árbitro que no compre. La pelota que sigue. Excelente movimiento de home. Limpiamente sin balón al rival. Ha recibido el balón con la marca encima. No logra controlarlo. Y ahí se le escapa. Claro. Se veía venir. ¡Regalado el balón! Ahí van las pelotas en el área. Me lo pasa a mí. Era para vos. No lo pásenlo. No entiendo. ¡Pame, hijo de puta! Han hecho todo bien. Y se merecía este triunfo. Ya remontada. 3-2 por el momento. Y todavía me parece, me parece que veremos más. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Santos. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Y le pega con un tubo! Era marítimo lo que le tiraron. Un peluche. Están cagados, ¿verdad? Están cagados, ¿verdad? ¡Uy! Y que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada así se lo reconoce. Vamos todos para adelante. Santos. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Ese balón que sigue con vida. Ahí se le fue la bocha. ¡Uy! Anderson. ¡Ojo con este pase! Y ahora... Interceptando el pase. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Estos pueden terminar en gol. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Santos. Esa pelota es buena, cuidado. ¡Uy! Y ahí le pega la pelota. Con esto no le queda. Y será por esta tajera. El equipo todavía tenga posibilidad en el partido. Me parece que son pocas las posibilidades, pero con este arquero es muy difícil que le sigan convirtiendo goles. ¡Final! ¡Final del partido! ¡Final del partido!